YASMINE PINEDO QUIERE LLEGAR A LA FINAL DE REINAS DEL SHOW SI O SI LA CHINITA SORPRENDIÓ AL CARACTERIZAR A LA PRINCESA YASMINE DE ALADINO YASMINE BAILÓ JUNTO A SU ELENCO Y OBTUO UN BUEN PUNTAJE DEL JURADO TODA LA SEMANA ESTUO ENSAYANDO INCLUSO PASO SU CUMBLEAÑOS ENSAYANDO CON SUS BAILARINES YASMINE PINEDO ES UNA DE LAS FAVORITAS PARA ALZAR LA COPA DE REINAS DEL SHOW JUNTO A CORINA RIVA DE NEIRA YASMINE PINEDO TENEMOS MÁS INFORMACIÓN PARA TI SUSCRÍBETE, DALE LIKE Y SE PARTE DE BREAK TENEMOS MÁS INFORMACIÓN